Llegamos a Sala Garbo con algo especial para ustedes. The Evil Dead 1981 está en pantalla grande. Disfrútenlo con nosotros aquí en Horror Hazard. Love Is Untertitel 2018 Es una ascienda increíble de los 80's y a mi me encanta Ash, todo lo que significa y todo lo que aportó al cine de terror, sí es todo un legado, es todo un cine de culto, película de culto. A mí me pareció una experiencia sinceramente muy original para los amantes del terror, pues les recomiendo, si quieren algo fuera de lo normal, pueden venir acá, me parece genial la actividad, el lugar, el sonido, y se los recomiendo. Igual, opino lo mismo que ella, súper chiva, un ambiente igual, para los amantes de lo que es el terror y todo eso, súper bien, muy amables todos, igual vamos a seguir viniendo. Lo primero que diría es gracias por dejarnos ver una película como esta, como tiene que verse en la pantalla grande. Yo soy fan de las películas de terror, regular de la Garbo, y nunca había tenido la oportunidad de ver Evil Dead en pantalla, la película es una de mis favoritas, y la actividad estuvo preciosa. Muchísimas gracias. Excelente la actividad y sí, igualmente, o sea, fan de Evil Dead desde hace muchísimos años, me han encantado todas las películas, inclusive más recientemente la serie, casi que cualquier cosa con Bruce Campbell, y no, la actividad me pareció increíble, súper amena, la sala un llenazo completo, y definitivamente nos vamos a estar dando la vuelta de él. Realmente me pareció demasiado, demasiado chiva, bueno, como amantes del género, y que estén pasando clásicos, o sea, es lo mejor, y bueno, no es lo mismo verlas uno en la casa, que verlas en el cine. Claro, buenísima la experiencia, espero que lo sigan haciendo, genial la película, genial la gente, demasiado buena, esperamos seguir pudiendo participar como patrocinadores en las funciones. Y bueno gente, esto es lo que vivimos en la exhibición especial de la película de Evil Dead. Muchas gracias a Salagarbo por recibirnos, y a todos nuestros patrocinadores. Quédense por ahí, porque en febrero viene Beetlejuice. Nos vemos pronto, amantes del terror.